¡Vamos, venga, tranquilo! Tranquilo, coño. ¿Qué pasa? Mira, toma, que te he traído un mando. Espera, ven, ven. Ven, ven. ¡Vamos, venga, venga! Y de vez en cuando... Broncano, de vez en cuando acuérdate de mi polla. Se los juro que funciona. Luego os cuento cómo es de acojonarte. Te pones ahí y bueno... ¿De dónde has sacado esto? ¿Pero qué es eso? Coño, mira, mira. Es acosjonante. Es de los chinos, macho. Te lo juro. Coño, que es verdad. Tiene una conexión interna. Mira, pruébalo, verás, dale. Va por Bluetooth, eh. Dale, mira. Toma. Pero ese es tu estímulo sexual. Es como si tú hubieses un golpe en la cabeza. Sí. Yo soy un poco de pueblo. O sea, tú te corres como si te asustases, eh. ¡Uy, va! Pero ¿de dónde me ha venido esto, la Virgen? Como no estoy acostumbrado, pues ahí es una cosa aquí. Uf. Comprendes. Bueno, te ha gustado el mando. Virgen Santa, joder, macho. Va llamando, eh. Esto vale para Castelle, para Grison, eh. ¿El qué? El mando. Que se lo pongo. Mira, a verás, dale. ¿Ustedes ellos también? Pues no le funciona con ellos. Yo solo estoy pensando en la gente que vea esto en Internet sin haber visto lo anterior. Que ven aquí, ven aquí, tócame, tócame. No, no, esto... Este programa de hoy... No, esto... Con el público. Esto es trending topic, eh. Esto va a ser trending topic. Se lo voy a parar un poco a Noemí, eh. Porque es que me estoy dando cuenta que va... Es que estaba... Se estaba dando golpes contra la... O sea, ha salido y se ha dado contra la esta, pero con unos nervios en la cosa. Porque... No, por eso he traído yo, pero estaba preocupado. Sí, sí. ¿Quieres que se lo lleve? No, no, no. Porque le he dicho que se lo apagaba y según pasaba por la puerta le he dicho... ¡Avín! Pero es verdad que eso es un... Eso vibraba como un demonio. ¿Qué dices? Yo he puesto el dorso... A ver, déjame. ¿Por qué? Que no. Que no. No, que es para verlo, coño. ¿Pero por qué te pones las gafas del señor mayor para ver un vibrador? A ver, capullo. Es para verlo, a ver qué... Pero es que esto me lo ha dado a mí. Solo tengo permiso yo. Que quiero ver cómo es el de aspecto, mira, sin tocar. Como un mando del garaje. Claro, igual. Que al fin y al cabo... Sí, claro. Esto corta locas. Esto es micromachismo, eh. Esto ahora mismo es micromachismo. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos a ver, te llevas caqueando de lo de hacer de youtuber muchísimo tiempo. Y lo que... Hoy ya no lo vamos a hacer tampoco, Ricardo, porque se ha acabado el programa, hoy es muy tarde. Yo creo que me van a cortar esto. Pero qué menos, Antonio, qué menos que veas. Porque cada vez que has venido, las últimas cinco veces que has venido y no haces lo de youtuber, aquí el equipo de atrezo, de arte y de realización, monta un pifostio por si lo haces, que te cagas y luego para nada. Que empiecen a montar y explicamos cuál es la historia, porque la gente viene aquí a las 10 de la mañana todos los días que vienes tú y ya están viviendo un poquillo desanimados. ¿Lo podemos empezar a montar? No lo vamos a hacer, acabamos el programa, pero por lo menos que se vea lo que es. Pero por lo menos que se vea el plano. Se vea lo que van a montar los chavales, que están trabajando mucho. Eso es. Para que el próximo... Ah, esta es la chapa de Jaime, ¿no? Nuestro cómico residente es su cumpleaños dentro de un par de días. Si ya lo sabe entonces, lleva media hora a contárselo a todo el mundo. Ah, bueno, sí, pero... Pero no lo sabe España, es el cumpleaños de Jaime Caravaca. Ah, España, es verdad, España. Así que un aplauso para Jaime, joder. Un aplauso para Jaime Caravaca. Vale. Resident. ¿Quién ha echado un pollo aquí? No, eso es una otra cosa. Vale. Vale, entonces, Antonio, hoy no lo vas a hacer, pero para que el próximo día tengas preso, para que veas lo que se monta cada día, que pase el set de youtubers de Antonio Residente. ¿Al set de youtubers? Sí, eso es. ¿Lo podemos meter, no, Ricardo? Cada vez que viene, solo por... Eso es una gilipollez. No, no, no. Pero esto, pero esto, ¿qué es esto? ¿Estos no han trabajado toda la mañana ni de coña? Pero a ver, ponerme... Ah, yo me siento ahí. Me siento aquí. Claro. Montamos esto cada día para que tú hagas... Y tenemos un texto para que imites a Vegetta 77. ¿A quién, a quién? Es que ya hoy no da tiempo. Hoy no da tiempo. Vegetta 777. Claro, la idea es que tú hagas como un vídeo de Vegetta, que es gamer, y luego subirlo a un canal tuyo. O sea, que Residente sea youtuber de verdad, no solo aquí. Ah, vale, vale. Pero como siempre nos enreda, nunca lo podemos hacer. Bueno, vale, pero lo hacemos otro día. El próximo día lo hacemos. Venga, pues nos vamos. Pero miren, pero miren, miren, miren. ¡Macho! ¡Hostia! Que parecen youtubers, de verdad. ¡Hostia! ¡Y! ¡Deceta! ¡Joder, este es buenísimo, macho! ¿Y cómo leo y hago el tonto? Eso lo hacen mucho los youtubers. Ah, sí. Ahora te ha gustado, ¿eh? Sí, me ha gustado, sí. Parece que ya no vale. El próximo día. El próximo día. Estoy deseando hacerlo el próximo día. El próximo día lo hacemos. Además, me gusta mucho estar sentado aquí broncando. Hombre, es que ese sitio es cómodo. Claro. Es mucho más que ese, que habéis puesto uno para que estemos barbacitos. Oye, estáis más abajo. Esto es un clásico. Es un clásico, sí. Bueno, pues nada. Ya está. Quiero despedirte a ti y, por supuesto, Noemí, esto va por ti. Ahí va. All right. Un aplauso para vosotros. Un aplauso para Antonio. Hasta luego. Gracias por venir. Un aplauso para vosotros.